GANADORES, GANADORAS, KAIZENECAS DE TODO TIPO. Tres palabras. PROGRAMA TU ÉXITO. Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar a hacer en este vídeo porque te voy a mostrar uno de los mecanismos más poderosos por los que se rige MIA, tu MENTE INCONSCIENTE ARROYADORA. Pero antes, quiero que hagas un pequeño ejercicio conmigo. Por favor, concéntrate y, muy rápidamente, dime un número del 1 al 4, ya. NetKaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en tres áreas clave. La salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. ¿Y bien? ¿En qué número has pensado? ¿Puede ser cualquiera del 1 al 4, pero sí ha sido el 3? Probablemente no es por casualidad. De hecho, si te fijas, desde el principio del vídeo, ya con mi pose de concentración te he estado imprimando con el número 3. Te he hablado de tres palabras, he dado tres golpecitos en el aire. Y después, cuando te he preguntado que pienses en un número, si te fijas, he dibujado una línea imaginaria y de nuevo he situado mi dedo donde estaría ubicado el número 3. Es más, he vuelto a propinar tres golpecitos en el aire. Uno, dos y tres. Primando tu mente inconsciente para poner la probabilidad del lado del número 3. Y si la imprimación se ha efectuado correctamente, más del 25% de mis espectadores habrán pensado en el número 3. Te dirás, Mario, ¿pero si no aciertas siempre? No. Eso ya es mucho. Eso ya es mucho porque los ganadores no nos movemos con certezas absolutas. Nos movemos con la probabilidad. Ponemos la estadística de nuestra parte. Perseguimos el MAXP, la máxima probabilidad de éxito. Para programar tu destino tienes que manejar y dominar perfectamente el concepto de imprimación. Porque si tú no tomas control sobre tu entorno, tu entorno va a tomar control sobre ti. Imagínate si esto ocurre con un número que no pasará con todos los estímulos que constantemente tu mente subconsciente mía, tu mente inconsciente arrolladora, que procesa 11 millones de bits por segundo, mientras que tu mente consciente solamente procesa 50 bits por segundo, está percibiendo. Porque ella lo procesa todo y todo tiene un efecto. Tu mente inconsciente, recuerda, te lo he dicho muchas veces, te lo he explicado en mi libro Psicología del Éxito, en el cual, por cierto, te enseño a desarrollar y a explotar al máximo la imprimación. Tu mente inconsciente es como un jardín. Todo lo que vas percibiendo, todos los pequeños estímulos que tu mente consciente no procesa, sí que caen como semillas en tu mente inconsciente y luego van brotando. Pueden salir esas plantas de tus sueños o malas hierbas. Así que tú decides. Nuestras mentes funcionan con programas. Cuando estás sintonizando con la frecuencia ganadora, es como cuando en tu lavadora eliges un programa u otro. Puedes estar centrifugando, lavando prendas delicadas, ropa deportiva, pero no todo a la vez. Es imposible. Ocurre lo mismo, cuando estás con la frecuencia ganadora, no puedes estar en otra frecuencia. Y adivina qué. Esa frecuencia ganadora no solamente va a hacer que te sientas mejor, porque va a hacer que te sientas mejor, pero es que además te va a dar más recursos. Va a permitir que tengas unas capacidades a las que de otra forma no podrías acceder, porque estás funcionando en ese programa. Y ese es el programa que tú quieres. Y ese programa lo consigues imprimándote. Tomando control sobre tu entorno. Decidiendo qué estímulos entran en tu mente subconsciente. Decidiendo no sólo tu dieta física, no sólo lo que haces, sino también la dieta mental. Así que mucho cuidado con esas películas, con esos libros, que pueden ser muy artísticos, pueden tener un alto valor cultural, pero te están imprimando para el fracaso. Y esto no es algo que yo me invente. Esto es algo sobre lo que se han realizado numerosos experimentos y te voy a poner dos ejemplos. Todo esto, por supuesto, está documentado en mi libro, así que cuando quieras lo puedes revisar. En uno de estos experimentos, dos personas con tazas en la mano se entrevistan mutuamente, mantienen una conversación y se repiten varias veces. La única variable es que en algunos casos la taza que sostiene el entrevistado está caliente y en la otra fría. Pues adivina qué. En los casos en los que tenía la taza fría, luego pensaba, le preguntaban sobre su interlocutor y decía, bueno, es una persona fría, distante. Y aquella que tenía la taza caliente pensaba todo lo contrario, que era cálida, envolvente, acogedora. Otro ejemplo es el que se le pidió a un grupo de personas a los que se les animaba a formar frases con distintas palabras. Y a uno de los grupos lo que no se les dijo es que estas palabras tenían relación con el concepto de vejez. Palabras como inserso, como arruga, como gris, como asilo. Y no se daban cuenta, formaban frases con estas palabras y lo que vieron es que, al margen de las frases que formasen, el grupo que había sido imprimado con el concepto de vejez, cuando salía de allí se movía más lentamente. Como si le pesase el alma. Así que ya lo sabes. Lo que te he dicho antes, te lo repito. Si tú no tomas control sobre tu entorno, tu entorno tomará control sobre ti. Imprimate positivamente. Utiliza estímulos potenciadores. Mira vídeos como este. Controla tu dieta mental. Y en mi caso particular te voy a decir lo que hago. Abrazo el NetKaiser. Porque para mí, cuando persigo la vía de la optimización total humana, cuando abrazo la mejora multidisciplinar integral y sinérgica, me estoy imprimando. Todo lo que yo hago, todas las actividades, la inmensa mayoría de estímulos que mi mente inconsciente percibe, me van a imprimar para el éxito. Así que suscríbete si no lo has hecho ya. Comparte este vídeo con las personas a las que quieras ayudar. Nos vemos en la vía del NetKaiser.